Oye lo que pasa manito Dice el jefe que para sacarte el permiso ese de residencia permanente Eso te toma mucho dinero Pero oye Mejor sácate una cédula Es más fácil y te sale más barato Así tú puedes andar por la calle diciendo que te lo dominicano Y no tienes problema con migración Tienes derecho al voto, mejor trabajo, cuenta bancaria, teletra de crédito Licencia a conducir y todo lo que tú quieras Yo mismo te lo consigo No gracias A mi me gusta hacer la costa de Lecha De Lecha De Lecha No gracias No gracias No gracias